Soy colombiano, desde la cuna, soy tricolor, 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 wow, wow Soy cafetero, de eso no hay duda, y por siempre te alentaré Vamos Colombia, eres mi vida, soy tricolor, 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 wow, wow Porque tu mente, daría la vida, para que Rusia sea el campeón Vuelga Colombia, la patria mía, soy tricolor, 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 wow, wow Cantemos todos, con alegría, para ver que salga el campeón Vuelga Colombia, la patria mía, soy tricolor, 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 wow, wow Cantemos todos, con alegría, para ver que salga el campeón Eres la pica para las luches, la unidad y la ardenquecol, ch còn la castilla colombiana Que me sigue dando a ti con tres marines, secador, en esta imprenia Calgamos, calcamos, colon, calcamos, calcamos, calcamos Vuelga Colombia, ruedas, soy tricolor, etcétera Soy colombiano, desde la cuna, soy tricolor, tricolor, tricolor Soy cafetero, de eso no hay duda, y por siempre te alentaré Vamos Colombia, eres mi vida, soy tricolor, tricolor, tricolor Porque tu gente daría la vida, para que Rusia sea el campeón Juega Colombia, la patria mía, soy tricolor, tricolor, tricolor Cantemos todos, con alegría, para ver que eres ángel campeón Juega Colombia, la patria mía, soy tricolor, tricolor, tricolor Cantemos todos, con alegría, para ver que eres ángel campeón ¡Tranquilo!